En el cuento de hoy de Maupazand nos encontraremos con un soldado perdidamente enamorado de una camarera. Decide casarse con ella, ya que para él es la mujer más bella del mundo y la que quiere con todo el amor con que se puede llegar a querer. Como es costumbre, antes de casarse, irán los dos para que ella conozca a sus padres. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. El compadre Boutet Antoine estaba especializado en toda la región en tareas de limpiar inmundicias. Cada vez que había de limpiar una zanja, un estercolero, un pozo negro, una cloaca, un hoyo fangoso, era él a quien llamaban. Llegaba con sus útiles de pocero y sus zuecos mugrientos y se ponía a la tarea sin dejar de quejarse de su oficio. Cuando le preguntaban por qué, pues, se dedicaba a aquel trabajo repugnante, él respondía con resignación. ¿Por qué va a ser? ¿Por mis hijos a los que tengo que dar de comer? Con esto se gana más que con otra cosa. Tenía en efecto catorce hijos. Si le preguntaban qué había sido de ellos, respondía con tono indiferente. En casa no quedan más que ocho. Uno está en el servicio y cinco se han casado. Si le preguntaban si se habían casado bien, añadía con vehemencia. Yo no me he opuesto. No me he opuesto a nada. Se han casado con quien ellos han querido. No hay que oponerse a las inclinaciones de cada uno, pues si no la cosa acaba mal. Si yo soy un limpia mierdas, es porque mis padres se opusieron a mis inclinaciones. De lo contrario, habría sido un obrero como los demás. He aquí en que sus padres no habían accedido a sus inclinaciones. Soldado a la sazón, prestaba servicio en la afra. Ni más tonto ni más listo que cualquier otro, pero, eso sí, un poco simplón. Durante las horas de salida su mayor placer consistía en pasear por el muelle. A lo largo de los puestos de los pajareros. Unas veces solo, otras con un paisano. Pasaba despacio por delante de las jaulas donde los papagayos de dorso verde y cabeza amarilla de la Amazonía. Los papagayos de dorso gris y cabeza roja del Senegal. Los enormes guacamayos con su aspecto de aves criadas en cautividad. Con su plumaje florido. Sus penachos y copetes. Las cotorras de todo tamaño, que se dirían coloreadas con minucioso cuidado por un dios miniaturista. Y las pequeñas, pequeñísimas abecillas saltarinas, rojas, amarillas, azules y de colores apigarrados, mezclando sus chillidos al ruido del muelle, añaden al estruendo de los barcos descargados de los paseantes y de los carruajes. Una algarabía estridente, aguda, chillona, ensordecedora, de bosque, lejano y sobrenatural. Boutlá se paraba, con ojos como platos y la boca abierta, sonriente y embelezado, enseñando sus dientes a las cacatúas prisioneras que saludaban con su copete blanco amarillo, al rojo resplandeciente de su pantalón y al cobre de su cinturón. Cuando daba con un pájaro que hablaba, le hacía preguntas. Y si el ave estaba de día dispuesto a responder y a dialogar con él, se sentía feliz y contento hasta la noche. También le divertía muchísimo mirar a los monos, siendo para él el mayor lujo de un hombre rico tener uno de esos animales, lo mismo que se tienen perros y gatos. Aquel gusto, el gusto por lo exótico, lo llevaba en la sangre como se lleva el de la caza, de la medicina o del sacerdocio. Cada vez que se abrían las puertas del cuartel, no podía dejar de volver al muelle como arrastrado por un fuerte deseo. Pues bien, en una ocasión, tras haberse detenido casi en éxtasis delante de la monstruosa que ahuecaba su plumaje, se inclinaba, se enderezaba, parecía hacer reverencias cortesanas del país de los papagayos, vio abrirse las puertas de un cafetín contigo a la pajarería, y apareció una joven negra, tocada con un pañuelo rojo, que barría hacia la calle, corchos y arenillas del establecimiento. La tensión de Bautula se vio al punto dividida entre el pájaro y la mujer, y no habría sabido decir realmente cuál de estos dos seres contemplaba con más asombro y placer. La negra, tras haber echado fuera las barreduras del café, alzó la vista y quedó a su vez deslumbrada por el uniforme de soldado. Permanecía de pie, enfrente de él con su escoba en las manos como si sostuviera un fusil, mientras que la arara continuaba con sus inclinaciones. Ahora bien, al cabo de unos instantes el soldado se sintió incómodo por aquella tensión, y se fue andando despacio para no dar la impresión de que se batían retirada. Pero volvió. Pasó casi a diario por delante del café de Escolón y se vio a menudo a través de los cristales a la moza de negra piel que servía cañas o aguardiente a los marineros del puerto. Tampoco era raro que ya saliera a verle, y pronto, sin haber cruzado nunca una palabra, se sonreían como verdaderos conocidos, y Boutoula sentía que se le aceleraba el corazón al relucir de repente entre los oscuros labios de la muchacha, la airea resplandeciente de sus dientes. Hasta que, un buen día, entró por fin, y se quedó muy sorprendido al comprobar que hablaba francés como todo el mundo. La botella de limonada de la que ella aceptó tomarse un vaso quedó grabada en la memoria del soldado como algo memorablemente delicioso, y adquirió así la costumbre de ir a sorber, en aquel cafetín del puerto, todos los líquidos dulces que le permitía su bolsillo. Era para ir una fiesta, un motivo de felicidad en el que pensaba sin cesar mirar la mano negra de la moza sirviéndole algo en su vaso, mientras los dientes reían, más claros que los ojos. Al cabo de dos meses de frecuentación se hicieron buenos amigos y Boutoula, Tras la primera sorpresa de ver que las ideas de aquella negra no diferían de las buenas ideas de las chicas del lugar, que sentía respeto por el ahorro, el trabajo, la religión y la buena conducta, la quiso más por ello, enamorándose hasta el punto de querer hacerla su esposa. Él lo comunicó sus planes, cosa que la hizo bailar de alegría, Por lo demás, ella contaba con algún dinero, dinero que le había dejado una vendedora de ostras que la había recogido a ser abandonada en el muelle de Lavre por un capitán americano. Dicho capitán la había conocido a la edad de aproximadamente seis años, acurrucada sobre unas balas de algodón en la bodega de su barco, unas horas después de zarpar de Nueva York. Al recalar en Lavre, dejó a los cuidados de esa ostrera compasiva aquella bestezuela negra escondida a bordo. No sabía por quién ni cómo. Tras morir la vendetora de ostras, la moza se había convertido en camalera del café de las colonias. Antoine añadió, Así se hará siempre y cuando mis padres no se opongan a ello. Has de saber que nunca haré nada que ellos no quieran nunca. La próxima vez que vaya al pueblo les hablaré del asunto. A la semana siguiente, tras obtener un permiso de veinticuatro horas, se fue a ver a su familia que cultivaba una pequeña hacienda en Tourville, cerca de Yvetot. Esperó al final de la comida, al momento en que el café, bautizado con aguardiente, volvía más abierto en los corazones para informar a sus ascendientes de que había encontrado a una muchacha que respondía tan plenamente a sus expectativas, a todas, que no podía haber sobre la faz de la tierra otra que le conviniera tanto como ella. Al oír esto, los viejos adoptaron enseguida una actitud sin cruzpesta y pidieron explicaciones. Él no ocultó nada. Por lo demás, salvo el color de su piel. Era una criada, sin muchos posibles, pero hacendosa, ahorradora, aseada, de buena conducta y juiciosa. Cosas todas ellas que valían mucho más que el dinero que pudiera tener una mala ama de casa. Tenía algún dinero, además, dinero que le había dejado la mujer que la había criado, una buena suma, casi una pequeña dote, mil quinientos francos en la caja de ahorros. Los viejos, conquistados por sus palabras, confiando por los demás es un buen juicio, iban cediendo poco a poco cuando llegó al punto delicado. Riendo con una risa un poco forzada, dijo, —Sólo hay una cosa que podría contrariarlos. Es que no es ni pizca blanca. Como ellos no comprendían, tuvo que explicarles largamente con mil precauciones para no ponerles a la defensiva que pertenecía a la raza negra cuyas muestras sólo habían visto en las estampas populares. Entonces ellos se mostraron inquietos, perplejos, temerosos, como si se les hubiera puesto una unión con el mismísimo diablo. La madre decía, —¿Negra? —¿Pero cómo de negra? —¿Del todo? Él respondía, —Por supuesto. —Del todo como tú eres blanca del todo. El padre proseguía, —¿Negra? —¿Negra como el carbón? El hijo respondía, —Tal vez un poquito menos. Es negra, aunque no de un negro que resulte desagradable. —La sotana del señor cura, bien negra que es, pero no por ello es más fea que un roquete blanco. El padre decía, —¿En su país las hay más negras que ella? El hijo convencido respondía, —Seguro que las hay. El viejo meneaba la cabeza. —Debe de ser desagradable. A lo que replicaba el hijo, no es más desagradable que cualquier otra cosa porque te acostumbras enseguida. La madre preguntaba, —¿No ensucian esas pieles la ropa blanca más que las demás? —No más que la tuya, ya que es de su color. Así, pues, tras muchas más preguntas, convinieron en que los padres conocieran a esa muchacha antes de tomar una decisión y que él, que iba a terminar el servicio militar dentro de un mes, la traería a casa para que pudieran examinarla y decidir charlando con ella, si no era demasiado negra para entrar a forma a parte de la familia de los Baudrois. Entonces, Antoine anunció que el domingo 22 de mayo, día de su licenciamiento, partiría para Tourville con su enamorada. Ella se había puesto para aquel viaje a casa de los padres de su enamorado sus mejores y más llamativas galas, en las que dominaban el amarillo, el rojo y el azul, de suerte que tenía el aspecto de haberse engalanado para una fiesta nacional. En la estación, a la salida del AFR, la gente no le quitó los ojos de encima y Baudrois estaba orgulloso de dar el brazo a una persona que llamaba tanto la atención. Luego, en el vagón de tercera clase, donde ella ocupó un asiento a su lado, fue tan la sorpresa que causó a los campesinos que los de los compartimentos contigo se subieron a sus asientos para escapinarla por encima del tabique de madera que dividía la caja rodante. Ante su aspecto, un niño se puso a berrear de miedo. Otro escondió el rostro en el delantal de su madre. Todo discurrió a pedir de boca, sin embargo, hasta la estación de llegada. Pero cuando el tren demoró su marcha al acercarse a Ivetot, Antois se sintió incómodo. Como en el momento de una inspección cuando no se sabía la teórica, luego asomándose a la ventanilla, reconoció a los lejos a su padre que sujetaba la abrida del caballo enganchado al carricoche y a su madre que se había acercado hasta la reja que contenía a los curiosos. Él bajó el primero, tendió la mano a su enamorada y, erguido como si escoltara un general, se fue en dirección a su familia. Al ver llegar a aquella dama negra y abigarrada en compañía de su hijo, la madre se quedó tan atónita que era incapaz de abrir la boca y el padre apenas si conseguía sujetar al caballo al que hacían encabritarse alternativamente la locomotora o la negra. Pero Antoá ha dominado de pronto por la sincera alegría de volver a ver a sus padres. Se lanzó con los brazos abiertos, besó a su madre, besó a su padre a pesar del espanto del rocín y luego, volviéndose hacia su compañera que los viandantes embobados se paraban a mirar, se explicó. Aquí la tenéis. Ya os dije que resultaba a primera vista una pizca defraudante, pero en cuanto se la conoce, de veras, no hay nada más encantador sobre la tierra. Saludarla para que no se sienta violenta. Entonces la señora Botulá, intimidada desde el punto hasta perder la razón, hizo una especie de reverencia mientras el padre se quitaba la gorra murmurando «Le deseo que pase un buen día». Luego, sin pérdida de tiempo, subieron al carricoche las dos mujeres en el fondo en unas sillas que le hacían saltar por los aires a cada bache que encontraba la rueda y los dos hombres delante en la pequeña panqueta. Nadie decía nada. Antuá, inquieto, silbaba una canción cuartelera. El padre fustigaba la jaca y la madre miraba de reojo. lanzando ojeadas de garduña a la negra cuyo frente y pómulo relucían bajo el sol como zapatos bien lustrados. Queriendo romper el hielo, Antuá se volvió. «Bien», dijo, «¿nos echarla?» «Se requiere tiempo», respondió la vieja. Él prosiguió. «Vamos, cuenta la anécdota de tu gallina de los ocho huevos». Era una bufonada célebre en la familia, pero como su padre seguía callado y su madre también callada, paralizada por la emoción, tomó el mismo la palabra y contó entre muchas risas la memorable aventura. El padre que se la sabía de memoria desfrunció el ceño a las primeras palabras. Su mujer no tardó en seguir su ejemplo y la propia negra en el momento más gracioso estalló de súbito en una carcajada tan ruidosa, contagiosa y torrencial que el excitado caballo emprendió por unos momentos el calope. Habían entablado relación, charlaron, una vez que hubieron llegado y se hubieron apeado todos y Antoine hubo llevado a su enamorada a la habitación para que se quitara el vestido que podía mancharse cocinando una de las especialidades destinada a ganarse a los viejos por el estómago, se llevó a sus padres delante de la puerta y les preguntó con el corazón palpitándole. Bien, ¿qué os parece? El padre guardó silencio, la madre más atrevida manifestó, es demasiado negra, sí, la verdad, es demasiado negra, me ha helado la sangre. Os acostumbraréis, dijo Antoine, es posible, pero no por el momento. Entraron y la buena mujer se emocionó al ver cocinar a la negra. Entonces ella la ayudó, se arremangó la falda, activa pese a sus años. La comida fue buena, larga, alegre. Cuando fueron a dar todos juntos un paseo, Antoine hizo una parte con su padre. Entonces, papá, ¿qué me dices? El campesino no se comprometía nunca. Yo no digo nada, pregúntale a tu madre. Entonces Antoine se acercó a su madre, haciendo una parte con ella. ¿Qué, madre, qué te parece? Pobre muchacho, la verdad es que es demasiado negra. Si lo fuera un poquito menos, no me opondría, pero no es demasiado. Si parece el mismísimo demonio. Él lo insistió, sabiendo que la vieja no daba nunca su brazo a torcer, pero sentía su corazón embargado de una tempestad de tristeza. Pensaba que podía hacer, que podía inventarse. Sorprendido, por otra parte, por el hecho de que ella no les hubiera conquistado lo mismo que le había conquistado a él. Y andaban los cuatro a paso lento por entre los trigales, habiendo vuelto poco a poco a caer en el silencio. Cuando bordeaban un fallado, los campesinos se acercaban a la cancela, los niños trepaban a los ribazos, todo el mundo corría hacia el camino para ver pasar a la negra que se había traído el hijo de los Boutl. A lo lejos se veía correr, gente campo a través como se acude cuando bate el tambor anunciando los fenómenos de feria. El padre y la madre Boutl, espantados por esta curiosidad que iban sembrando por los campos a medida que se acercaban apresuraban el paso lado a lado precediendo de lejos a su hijo a quien su compañera preguntaba qué pensaban sus padres de ella. Él respondió vacilando que todavía no habían tomado una decisión. Pero en la plaza del pueblo se produjo una salida en masa de todas las casas con gran agitación y, ante aquella aglomeración creciente, los viejos Boutl emprendieron la huida y se dirigieron a su casa mientras Antoine, airado, cogido del brazo de su enamorada, avanzaba con andares majestuosos ante los ojos desorbitados por el pasmo. Comprendía que todo se había acabado, que no había ya esperanza, que no se casaría con su negra. También ella lo comprendía y los dos se echaron a llorar al acercarse a la alquería. En cuanto hubieron entrado ella se quitó de nuevo el vestido para ayudar a la vieja a hacer las tareas domésticas, siguiéndola a todas partes, a la bodega, al establo, al gallinero, realizando la parte más pesada de todas ellas sin dejar de repetir, «Deje que lo haga yo, señora Bottle», hasta el punto de que por la noche la vieja conmovida e inexorable le dijo a su hijo «Es una buena chica, lastima que sea tan negra, la verdad es que lo es demasiado, no conseguiría acostumbrarme nunca, tiene que irse, pues es demasiado negra». Bottle dijo a su enamorada «No es que la tenga tomada contigo, pero dice que eres demasiado negra, tienes que irte, te acompañaré a la estación, pero no te preocupes, hablaré con ellos una vez que tú te hayas ido». Él la llevó a la estación dándole de nuevo esperanzas y, tras besarla, la hizo subir al tren que vio alejarse con los ojos henchidos de lágrimas, por más que imploró a los viejos, éstos no dieron nunca su consentimiento. Y tras haber contado esta historia que todo el pueblo conocía, Antoine añadía siempre «A partir de aquel día perdí el gusto por todo, por todo, no me gustaba ningún oficio y me convertí en lo que soy, un limpiamierdas». Le decían «Pero usted se casó». «Sí, y no puedo decir que mi mujer no me gustara, pues he tenido catorce hijos con ella. Pero no es como la otra, o la verdad es que no, es otra. Mi negra bastaba con que me mirase para que me sintiera volar». Fim.